Ayer sábado, 24 horas después que la Policía Nacional declaró ilegales las marchas cívicas de protesta ciudadana, un contingente con decenas de efectivos policiales comandados por el comisionado Fernando Borges atacó con balas de goma y bombas de estruendo a un grupo de autoconvocados que se proponía marchar en Managua, desatando una persecución en la zona del barrio Riguero hasta dispersar y capturar a algunos de los manifestantes. Horas después, los mismos policías represores custodiaban una marcha oficialista que culminó con nuevas amenazas, ahora directamente el presidente Ortega, quien alega que al reprimir de forma brutal a la población está defendiendo la paz. Y para analizar cuáles son las implicaciones políticas de estas nuevas amenazas, nos acompaña Asalia Solís, abogada constitucionalista, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el ex procurador de la República, Alberto Noa. Buenas noches Alberto, Asalia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se puede interpretar, Asalia, la nota de prensa que emitió el viernes la Policía Nacional que declara ilegal a priori las marchas cívicas y las acciones que ocurrieron este sábado? Como la aceptación de un hecho delictivo que está cometiendo la Policía Nacional o el gobierno, porque de ninguna manera puede ninguna autoridad nicaragüense, ni siquiera la Asamblea Nacional tiene la facultad de negar derechos fundamentales como es el derecho a la manifestación, que es un derecho que no necesita incluso, o el derecho a la protesta, el derecho a la denuncia, algunos de estos derechos que ni siquiera necesitan leyes posteriores, sino que son de inmediata aplicación. Yo creo que eso es una declaración de culpabilidad de parte del gobierno. Este mandamiento que sacó la Policía Nacional y creo que establece dos categorías de ciudadanos. La categoría de ciudadanos que son capaces incluso, que tienen incluso la capacidad de cometer delitos y no pasa absolutamente nada. Y los ciudadanos que no están dentro de esa categoría, que somos la inmensa mayoría de la ciudadanía nicaragüense, que sus derechos los quieren convertir en delitos. Ahora, ¿quién es el responsable de esa ordenanza o de esa orden policial? El presidente Ortega, el jefe supremo de la Policía Nacional. Es cierto que apareció eso como una nota de prensa, pero vamos, ¿tiene facultades él para emitir esa orden que por una parte declara ilegales marchas y por el otro lado estaría cercenando derechos constitucionales? Yo solo me recuerdo a un señor que fue ministro del Trabajo en tiempo de doña Violeta, que declaraba ilícita, ilegal e inexistente. Entonces, esa declaración de la policía tiene esas características. ¿Por qué razón? Porque es lo que creo que él emite nuestra facultad. El contenido de la misma es ilegítimo. El efecto de la misma es ilegal. Entonces, por lo tanto, no se puede decir ni ordenanza, ni siquiera reglamento, ni siquiera nada, nada, nada que sea jurídico. No contiene el formalismo jurídico para hacer eso. Una nota de prensa, como tú dices. Una nota de prensa, de verdad. Entonces, pero una nota de prensa con un alto contenido represivo y político, que demuestra la naturaleza de quién ordenó la emisión de esta nota de prensa, que lógicamente es el jefe supremo de la policía, que es el señor Ortega. ¿Verdad? Pero me preguntaba alguien, ¿y cómo hacemos para recurrir de constitucional? No cabe, le digo. ¿Por qué? Porque no calza en ninguna de las normas. No es una ley ordinaria, no es una ley, no está en un reglamento, no es una ordenanza, no es nada, sino que es una nota de prensa con graves efectos de carácter político. Pero los efectos ya se hicieron efectivos inmediatamente después. Es decir, ayer hubo represión en Managua, en Estelí, hubo más detenciones ilegales, ya estaban ocurriendo. Ahora, aparentemente, el Estado está pretendiendo cobijar esas detenciones, esa represión, bajo el alegato de nosotros ya decretamos que esas actividades son ilegales. Son actuaciones ilegales basadas en un instrumento ilegal. O sea, que no tiene ninguna aplicación legal y, por lo tanto, cualquier acción que se deriva de ello es una acción ilegal y es una acción que perfectamente puede, que acarrea responsabilidades. Recordemos que aquí toda actuación ilegal de cualquier autoridad acarrea responsabilidades individuales de carácter penal, pero también acarrea individuales, también acarrea responsabilidades al gobierno, no, o sea, el derecho a ser resarcido. Las personas que fueron ilegalmente detenidas bajo ese documento pueden reclamarle al Estado de indemnización porque están sufriendo una actuación ilegal basada en un instrumento ilegal. ¿Cuáles son los artículos de la Constitución que se estarían violando con esa declaración de la policía? Bueno, en primer lugar, tenemos el artículo 54, que es el artículo que señala la libertad de movilización, la libertad de asociación, la libertad de protesta, la libertad de marchar, ¿verdad? La libertad ambulatoria que tenemos todos nosotros, uno fundamentalmente. El otro artículo es la violación al principio de que todos estamos, todos tenemos derecho a desactuar lo que la ley, conforme a la ley impedido de hacer lo que ya no prohíbe y marchar no está prohibido por la ley, sino que es un derecho facultativo que nos da la propia Constitución. Al hablar de hecho facultativo me dice o marchar o no marchar, ese es tu problema, ¿verdad? Pero si me da ese derecho a ir a marchar, lógicamente yo opto por ir a marchar y pongo en desarrollo el mecanismo legal, lo pongo en desarrollo. Claro, esa movilización implica una serie de derechos, el derecho a la expresión, el derecho a la protesta, el derecho, inclusive, el derecho a pedir la renuncia del señor Ortega. Y eso está, como la vez pasada hablábamos, está dentro del marco legal, bajo el principio del derecho de petición. Yo como ciudadano perfectamente puedo pedir la renuncia de Ortega, ¿verdad? Y no está penado, está legalmente respaldado por la Constitución. Vamos a los efectos políticos que tiene esta declaración de la policía que está respaldada por los hechos de antes y por las nuevas actuaciones. ¿Cómo repercute esto en organizaciones como la Alianza Cívica, el Pueblo Autoconvocado, la Articulación, diferentes grupos que constantemente están convocando y llamando a la gente a expresarse, a movilizarse, a hacer peticiones, a marchar en las calles? Bueno, yo creo que lo que esto demuestra, lo que esto deja es que la determinación de hacer aplicable nuestros derechos ciudadanos. Yo creo que nosotros no nos podemos dejar someter por este acto ilegal y que al contrario, yo creo que es una etapa distinta, pero es similar a lo que pasó el 18 de abril. El 18 de abril fue con piedras que hasta rejaron la cabeza a alguna gente y le ocasionaron daño. Bueno, ahora lo quieren hacer a través de un instrumento legal y utilizar a la policía para aplicar eso. O sea, yo creo que no varía la diferencia de la represión, pero es igual a la del 18 de abril y sin embargo, el 18 de abril nadie se ocurrió, o sea, sino que le plantó cara a este asunto. Entonces yo creo que se trata de plantar cara porque aquí nosotros lo que estamos teniendo que demandar son los derechos fundamentales. Si nosotros aceptamos que los derechos fundamentales no los coarten y que ellos tienen legalidad para coartar esos derechos fundamentales, estaríamos asumiendo que no somos ciudadanos. Yo quisiera también llamar la atención que estamos hablando de una violación muy amplia de derechos constitucionales, lo que están ahí, y que ninguna autoridad tiene más atribuciones que la ley le plantea. Ni Ortega ni nadie tiene atribuciones para esto y hay un principio fundamental que se está rompiendo aquí, que es el principio de igualdad. Entonces nosotros, colócalo al organismo político ante el gran reto. ¿Aceptamos que somos ciudadanos o aceptamos que somos súbditos? Este es un ataque contra los líderes de las organizaciones que han dirigido estas protestas de la alianza cívica, la coalición universitaria, o es un ataque indiscriminado? Y pregunto esto doctor, porque aquí las cámaras del sector privado convocaron a una marcha pacífica masiva, creo que fue el 23 de abril, y la conferencia episcopal la ha convocado también a peregrinaciones masivas que han sido acatadas por la población. Entonces vamos, también los obispos son objetos de persecución por parte de la policía por llamar a una peregrinación, por llamar a una movilización los empresarios que han llamado a estas movilizaciones. Yo creo que sí, es que es una especie de escopetazo esto, o sea, tiene múltiples perdigones, aquí nos hagan, a todos, a todos los que le usamos la voz en Nicaragua, somos objetos de esta ley. Y como dije en un comentario periodístico, esta es una ley eminente, un Estado fascista, no le llamo ni fallido, un Estado fascista, un Estado con características de concentración de poder, de ejercicio tiránico del poder, de ejercicio cruel del poder, y ejercicio discrecional del poder. Selectivo, a quien yo quiero dañar, a ese lo voy a dañar, a quien me está perturbando. Entonces, el principio de ley y orden, el principio de tolerancia cero, es el que está imperando, que es consustancial al Estado policíaco. El Estado policíaco te controla tu vida privada, te controla tu vida social, te controla tu vida en desarrollo, te controla tus actividades políticas y luego te reprime, a su gusto, sin mayor discrecionalidad que la que le brinda su propio ejercicio. Si sujeto a ley. La pregunta que la gente se hace, y seguramente los televidentes que están en sus hogares es qué capacidad de respuesta tienen, por un lado el pueblo autoconvocado, por otro lado las organizaciones, sus voceros que han estado liderando estas protestas. Las encuestas dicen que más del 60% de la población le está pidiendo la renuncia al presidente, que quieren que se adelanten las elecciones. Dicen, bueno, tienen capacidad de responder ante ese Estado fascista, ante ese Estado policíaco que dice el doctor Novoa, o la gente se va a replegar a sus casas. No, yo no creo que la gente se replegue a sus casas porque hemos visto cómo aún en el momento más duro de la represión, que hubo un pico muy alto de la represión cuando andaban todas las caravanas de la muerte por las calles de Managua y las calles de Masaya. La gente no dejó de movilizarse. Yo creo que en este momento yo he estado viendo un enorme debate entre la ciudadanía autoconvocada y la ciudadanía organizada de cuáles van a ser la forma de protesta y de manifestaciones públicas. Desde el momento que salió esta ilegal decisión del gobierno, la gente inmediatamente buscó qué manera salir adelante. Yo creo que por el día de mañana es un día bastante importante para ver una serie de actividades que se tienen que plantear o sobre una enorme marcha o sobre otras formas de manifestación ciudadana que sea contundente ante el número evidente que hay del pueblo de Nicaragua que rechaza al régimen de Ortega. ¿Cuántas personas están de los integrantes de la alianza cívica detenidas en este momento en el exilio o escondidos, perseguidos? Mira, hay una enorme cantidad de personas que están detenidas. O sea, nosotros hacemos cálculo, perdón, nosotros tenemos 10 personas, pero igualmente este número se engrandece un poco más porque estamos hablando de también estudiantes que son parte de las organizaciones que forman la coalición, que son parte de la alianza, que también están detenidos. La última persona fueron unos muchachos estudiantes de la Universidad Agraria y anteriormente el día domingo Jonathan López, que es una persona muy importante dentro de la alianza y que ha sido muy relevante pues todo su trabajo durante estos cuatro meses de existencia de la alianza. Pero es una cantidad más también de jóvenes que están, de los departamentos que también han sido parte del trabajo de la alianza. Doctor López, al desplomarse cualquier cobertura, cualquier cobija de juridicidad en estas acciones, estamos en un plano eminentemente político, eminentemente de decisión de los ciudadanos de cómo se reacciona ante esto. Mire, usted sabe, la historia, es parte de la historia de Nicaragua, ¿verdad? Nosotros casi le hemos dado el círculo a toda la forma de lucha, a todas. Pero aquí se ha excluido la lucha armada, es decir, esta rebelión es una rebelión no armada. Le hemos dado, pero tenemos experiencia. O sea, el pueblo, la sociedad nicaragüense tiene experiencia en las diversas formas de lucha. Y al taparle esa olla de presión imaginaria al pueblo y ella va a buscar su forma de lucha. La sociedad como tal tiene que buscarla. Es como que si yo le pongo un dique a un río, a una corriente, esta se va a ir por cualquier lado. Es inimaginable todavía la forma en que se puede expresar. Inclusive no se puede encasillar en determinadas maneras. ¿Por qué? Porque la rebeldía, la situación, la opresión, la falta de libertad, se hace, le hace a todos nosotros pensar de qué manera nos vamos. Uno nos vamos a ir, otro nos vamos a poner de frente, pero yo no puedo decirle cómo, ¿verdad? O sea, no me puedo fijar porque nosotros ya le hemos dado vuelta a todo el estadio. O sea, hemos pasado una dictadura, caímos en una revolución, pasó otra dictadura, pasó fraudes electorales, pasaron todo esto. Y el pueblo siempre supo cómo, cómo, cómo salir adelante. Vos decías que mañana es un día importante. Estás hablando de deliberaciones de la Alianza Cívica, de otras organizaciones. Organizaciones más allá de la Alianza Cívica que estamos en un proceso de unidad, de unidad en el análisis, en la reflexión y por supuesto en las acciones en conjunto. Entonces hay actividades alrededor de eso. Gracias a Salia Solís, doctor Alberto Novoa. Estaremos pendientes de cuáles son las deliberaciones o conclusiones de cómo responde la población ante esta nueva etapa de la represión. Doctor Novoa ha hecho un Estado fascista, un Estado policiaco en la que prácticamente no existe ninguna protección de Estado de Derecho.